Bueno, estamos de regreso y vamos del cine a la política, que es otra forma también de teatralidad. Fito Pons, ¿cómo estás? Muy bien, Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. Así es, ¿no? Es parte de la expresión de la sociedad, de lo que es la política. Pero además hay como puestas en escena y luego reposiciones, y tú dices que el alcalde de León está saliendo en su tercera llamada casi prácticamente. Pues sí, ¿no? Pero la obra no empieza, Fito. Circo Marón y Teatro para relanzar lo que ya habían relanzado y lanzado por segunda ocasión. Entonces estamos viendo una situación bastante sui generis, ¿no? Con una lentitud, digo, pocas veces vista en lo que es la administración municipal y sobre todo por la importancia que representa León dentro del contexto estatal, ¿no? Y nos tenemos que ver y atestiguar cómo el gobernador se está metiendo de lleno en el asunto de León. Y vamos a ver cómo sale el raspado. ¿A qué atribuyes esto, el tema de que Héctor López esté regresando a tratar de volver a arrancar con el tema de la obra pública? ¿Es estrategia de comunicación? ¿Es estrategia política? ¿Es desesperación? ¿No saben qué hacer? ¿Cómo te lo explicas? Pues mira, yo creo que es una falta de coordinación de esfuerzos, una falta de una estrategia unificada, lógicamente, para poder dar y demostrar que está trabajando en una determinada vertiente. Lo magnifican como si fuera, me refiero, este inicio de obra de cuatro mil millones de pesos, lo magnifican como si fuera la primera vez que lo escuchásemos. Sin embargo, hay que ver… Bueno, pues vamos a hacer obra, vamos a hacer obra, pero no están haciendo obra. Bueno, no, vamos a hacer, o sea, están cacareando los dos… ¿Qué, ya van ocho meses? ¿Cuánto va la administración? Y la otra de las situaciones es que estos cuatro mil son parte de los once mil que ya habían anunciado hace varios meses atrás que iban a ser así como el programa non plus ultra de obra pública en el municipio. Y tampoco empezaron, nomás los anunciaron. Entonces, ahora sí ya viene el anuncio de lo siguiente. Digo, ¿ya para qué meternos a las tripas de los proyectos y de cuánto vale? Pero ahí, en esos cuatro mil, vienen millones de Bárbara, porque ellas fueron las que bajaron para la Plaza de Gallos, los cacareó ella y ahorita los está cacareando Héctor. Como que se va a seguir modificando la Plaza de Gallos o adecuando la Plaza de Gallos. Bueno, pues, Bárbara. Les faltó decir gracias a Bárbara Botello, ¿verdad? Bueno, entonces, y vienen los de Miguel Salín también, en la remodelación del Parque Hidalgo. Estos también ellos cacareó y dijo, son mis gestiones, esto es lo que a mí me representó. Y yo quise que lo que me tocaba de lana iba para el Parque Hidalgo, ese proyecto. Entonces, acá también nos está... Ya no entremos a ese tipo de análisis, sino entremos a... ¿Y dónde está? ¿Por qué no inician? O sea, ¿qué está sucediendo? Bueno, y veo en el área de obra pública del Ayuntamiento, quizás son uno de los equipos más solventes. El titular parece que está con las pilas puestas. Lo que no tiene es dinero o no le liberan los recursos. Pero creo que aún no licita nada, ¿no? No, no ha habido licitaciones, no ha habido nada. Pero para como están las licitaciones, lo que le corresponde a la comisión que preside Carlos Medina, pues con sus ausencias y con sus displicencias y con sus carencias y con su exceso de protagonismo, pues no sé cuándo va a empezar este asunto a trabajar. Están remodelando el Comité de Adquisiciones, pero el Comité de Obra Pública no, eso está funcionando normal, ¿no? Pues sí, pero hay que licitar también muchas de las… por el Comité de Adquisiciones, hay que también sacar algunas cosas para poder ejercer en obra pública, supongo yo, ¿no? No todo va por el lado del Comité de… Fito, ¿a este paso qué se va a informar en el… ahora sí que en el primer corte, en el primer informe de gobierno? No tengo idea, no tengo idea qué es lo que vayan a informar, porque el cambio ha sido muy lento, el inicio ha sido demasiado cauteloso hasta para poder proceder en denuncias o en investigaciones o en castigos hacia lo que supuestamente y eso era una cloaca y iban a encontrar corruptelas de cantidades y de capacidades impresionantes nunca vistas y pues hemos… nos damos cuenta que no, que no ha sido así, que está sucediendo, hasta para eso es lecto. El mismo presidente del Comité Municipal, el Ingal Tamireno, les está diciendo, bueno, señoras, ¿y luego para cuándo las denuncias y para cuándo las órdenes de aprehensión y para cuándo vamos a ver castigadas estas… Bueno, a este paso ya les surge para tener algo que informar, ¿no? Pues tener algo… Un golpe de ese tipo. ¿Crees que por ahí vayan las cosas? El gobernador cayendo, y el gobernador cayendo en el municipio, tratarlo de rescatar, porque es verdad, fue su imposición, es su candidato, él ni siquiera estaba… A ver, a ver, a ver, Fito, pero el gobernador ya está pensando en la campaña del 2018, ¿no? Sí, el gobernador está ya pensando en la campaña y pues te voy a ayudar hasta cierto momento, la ayuda y la atención al municipio se acaban el domingo, este domingo termina la ayuda y la atención al municipio de León, el lunes amanecemos oficialmente ya con los resultados de las elecciones en los otros estados y el inicio del periodo electoral, porque en 24 meses exactamente vamos a tener elecciones. Entonces, si Miguel Márquez quiere realmente estar con las posibilidades, pues tiene que empezar a cambiar de estrategia, porque Moreno Valle va a estar liberado, ya vamos a saber totalmente ya fuera, ¿sí? Y Margarita, pues ya anda desatada desde hace tiempo. Ya con la atención directa a la elección del 18, porque ya no va a haber campañas en ningún lado, y entonces ahora sí llevamos… Todavía hay elecciones en 2017. ¿Quién ganó, quién perdió? Y si se tiene que subir, pues va a tener 12 meses para posicionarse y los siguientes 12 meses que van a ser ya como candidato o como precandidato ya fuerte para seguirlo haciendo en toda la República. Pero ¿tú crees que Héctor López Antillana sí está esperanzado en lo que el gobernador puede hacer por él? Digo, en el sentido de que si su meta se mueve al esquema nacional y se olvida de León, Héctor no tendría manera de salir por sus propios recursos. No debería de ser, porque Héctor teóricamente es una persona capaz como para poder solventar esta encomienda, mas sin embargo nos estamos dando cuenta que no tienen los controles de sus actores políticos principales para poder unificar esfuerzos y poder sacar el buey de la barranca. Eso sí, algo de lo que tanto hemos hablado, ¿no ves que mejore, que evolucione? No, yo no veo cómo Héctor esté controlando, políticamente hablando, cómo esté unificando y controlando a Carlos Medina y su grupo. Carlos ya muy desaparecido, Fito, ya no ha dado nota en los últimos días. Bueno, está desaparecido. Y hasta los testigos sociales ni se menciona. La última nota que dio fue precisamente de su ausencia, se fue a promover una empresa. Bueno, pero ¿quién los entiende? Se nos quejan porque está aquí de clara y de clara y interviniendo en todo y se quejan porque se va a otro lugar. Pues ya hay que definirnos los críticos de Medina, ¿dónde lo queremos? ¿Si dentro o fuera? No lo queremos. Y la otra de las cosas es, nos quejábamos de sus ocurrencias y bueno, nadie ya dijimos que los testigos sociales dentro de su comité de adquisiciones que ya no, siempre no. Y ahora resulta que dijo mi mamá que ahora sí, que también si ya. Y sigue con lo de los testigos sociales dando guerra para ver si los incorporan o no los incorporan, de qué forma, si les pagan o no les pagan. Pero al final de cuentas, pues todo es con lentitud. O sea, todo esto provoca ser más displicentes en la cuestión de términos y de urgencias. La pregunta que yo haría es, ¿ese mismo Carlos Medina tiene el mismo concepto de urgencia, de resultados, que Héctor López Santillana? Pues no sé, pero me déjame decirte algo que creo. Medina tiene ocurrencias, pero por lo menos ocurrencias, porque en el resto de la administración no se ven ni ideas ni ocurrencias. Bueno, esa es otra de las, es una de las situaciones graves, que el presidente va a tener que actuar y va a tener que empezar a hacer cambios. Porque si no... Eso decimos los que estamos afuera, pero no se ve claro que Héctor López comparte esa forma de pensar. Pues no, pero ahí se va a enfrescar en un asunto muy grave. Ahora, publica dentro de la encuesta que comentábamos la semana pasada, del impacto y calidad gubernamental que publica el INEGI, viene un apartado nada más en relación a la ciudad de León, de cómo recibió, cómo los leoneses vieron los servicios durante el 2015, que curiosamente es el último año de Bárbara Botello, ¿no? Sí. Este, y cómo eso es, lógicamente, pues si CNN en octubre fue el cambio, pues prácticamente es como recibe la administración Héctor López Antillana, y ese va a ser su parámetro de evaluación. Y resulta, pues que sorpresivamente nos damos cuenta que el servicio mejor evaluado es la basura. Y están satisfechos casi el 50% de los leoneses con los servicios que prestaba la administración municipal. ¿Qué te dice ese dato? A ver, pues este, la que tiene una conceptualización de la administración de Bárbara Botello, errónea, Carlos, digo Héctor López Antillana, como para poder echarse a la maca y decir, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a ser mejores por el simple hecho de que ella, el 80% de la población no la quería. Y es verdad, una cosa es la popularidad de ella como presidenta. Y lo ya vimos en la primera evaluación que hizo inmersa, es que le dan a Héctor López Antillana una calificación en lo particular como presidente, la cual no va hacia lo que es la administración, y estamos corroborando con estos números de que es así. Y entonces, no querían a Bárbara, la odiaban, tenía muy mala imagen, mas sin embargo los servicios que otorgó el municipio los ven bien. El CIAP sale mejor evaluado que Zapal, que es el segundo… ¿Ya después de las concesiones? Ya después de las concesiones, pues estamos hablando que está tomada en el 2015 la evaluación. Entonces, ¿a qué le mete mano Héctor López Antillana? Lo primero es a Zapal, y lo segundo que le quieren meter mano ahorita es al CIAP. Ya hubo cambio de consejo, y ahorita le quieren seguir metiendo a lo de las concesiones y una serie de cosas. ¿Y la policía? No, la policía es la peor, es la peor evaluada, trae una calificación de 4.5, 4.6, por ahí así mal no recuerdo, ¿no? Digo, esa es la peor evaluada de todas. Bueno, muy bien. Pero son sorpresas que tiene que ver Héctor López Antillana y ponerse las pilas, porque es verdad, tiene eres de oportunidad, pero también hay otras realidades, que ahí es donde lo va a enfrentar y va para saber si es mejor uno que otro, y cómo va uno que otro en relación a su administración, no en la persona. No podemos confundirnos en su administración, ese va a ser el resultado, que ese es el reflejo de todo lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, parece que lo revisamos la próxima semana, Fito. Sí, claro. Para ver cómo camina esto. Y también el resultado de la elección y sus consecuencias aquí en los políticos locales. Ya veremos y vamos a ver si ahora sí le hace caso el gobernador a Fernando Torres Graciano. Y se apura. Creo que no va a ser porque lo dijo Fernando, pero sí se tiene que apurar. Pues sí. Gracias y buen fin de semana. Igualmente, saludos, buenas tardes. Hasta luego. Vamos rápidamente a los deportes antes de ir a la mesa de Interlinea Semanal.